sería confinada, si es aporticado, si es dual o en todo caso también hay un sistema que no existe en el reglamento que es el sistema mixto. Hola qué tal amigos en esta ocasión me encuentro en la hermosa ciudad de Huancayo y el día de hoy pues nos hemos venido a realizar una visita técnica a la ciudad de Huancayo pero a su vez quería aprovechar porque justo detrás mío me he encontrado un ejemplo de lo que es el sistema aporticado y por qué les hablo del sistema aporticado porque muchas personas cuando he estado realizando las inspecciones las visitas a viviendas he visto que ellos dicen quiero que todo mi casa sea amplia que no haya muros y tienden a cometer ese error cuando tienen albañilería confinada entonces para empezar nosotros debemos de conocer qué tipo de sistema es nuestra vivienda si es albañilería confinada si es aporticado si es dual o en todo caso también hay un sistema que no existe en el reglamento que es el sistema mixto la idea es reconocer el tipo de sistema con el que está construido tu vivienda para ver si es que tú puedes tener todo ese espacio grande para ver si puedes retirar todos tus muros porque a muchos clientes les da por eso no dicen no yo quiero espacios grandes yo quiero espacios libres y tienden a dejar toda su casa libre sin muros cuando su casa es albañilería confinada entonces cometen ese error pero el día de hoy les voy a mostrar una edificación que es netamente aporticado en donde todos los espacios quedan libres todos los espacios sin muros y a los espacios que se quiera dividir simplemente se hacen con tabiques con drywall etcétera entonces esos muros ese tabique ese drywall pues no es parte de la estructura porque la estructura en el sistema aporticado es básicamente columnas vigas mire les voy a pasar a mostrar esta edificación es un ejemplo de lo que es el sistema aporticado y este sistema pues si bien es cierto se podría emplear en vivienda pero el detalle es el costo para armar toda esta estructura como ustedes pueden apreciar es una estructura inmensa entonces en viviendas sería muy costoso es por ello que este sistema no es muy común no es muy visto en viviendas acá les voy a explicar un poco para que ustedes diferencien lo que es el sistema aporticado miren como ustedes pueden apreciar el sistema aporticado pues básicamente se basa no de columnas grandes y vigas grandes hay como lo pueden apreciar miren en la parte de arriba todavía no han hecho ningún muro eso quiere decir que en este sistema aporticado primero hacen las columnas y las vigas y después hacen los muros eso quiere decir que los muros no son portantes que los muros no son estructura muy a diferencia del sistema de albañilería confinada en donde nuestros muros si es la estructura otra cosa que debemos rescatar aquí es el uso del aislante que hay por ejemplo acá nosotros vemos este paño de muro entonces vemos columna viga y columna pero luego de haber construido esa columna viga columna después construyen el muro entonces si este muro lo construimos después eso quiere decir que no está amarrado a la columna y puede que se volque no ante un movimiento ese muro puede volcarse entonces qué es lo que se hace en este sistema aporticado se hace columnetas no como ustedes pueden apreciar miren solamente esta parte de aquí es la columna esta parte de aquí en la columna y la otra parte que está a su costado más pequeño es la columneta y todo el muro que se ha colocado se ha confinado no se ha confinado por columneta una pequeña viga una pequeña viga ahí arriba y aquí en el otro en el otro lado de igual forma no hay una pequeña columneta eso quiere decir amigos que todo este muro necesita estar confinado no entonces si este paño necesita estar confinado y este otro paño de aquí también necesita estar confinado y todos los paños necesitan estar confinados pues eso encarece no eso aumenta aumenta el valor de la obra es más caro miren me voy a acercar un poco acá a la columna para apreciar por ejemplo desde aquí hasta aquí esta es la columna principal netamente columna de la vivienda pero esto de aquí esto es la columneta y esto de acá solamente amarra el muro y de igual forma acá no esto de acá solo es la columneta y solo amarra el muro ahora como recomendación no logro apreciar lo que es el tecnopor pero es muy recomendable no que entre la columna y la columneta aquí hay una junta una junta de tecnopor y no solamente ahí también en la viga no entre la viga y la vigueta que está más abajo que está confinando el muro también debe de haber toda una junta no lo logro apreciar no sé de repente por tema de concreto pero espero que lo hayan puesto entonces mis amigos como ustedes pueden estar apreciando pues esta edificación que ahorita está en 1 2 3 4 5 6 7 8 pisos esta edificación que ahorita se encuentra en 8 pisos no es una estructura grande y también este sistema porticado se recomienda cuando vayamos a hacer estructuras grandes pero como les dije para vivienda pues es un poco complicado por el tema económico no digo que no se puede hacer se puede hacer pero habría que estar viendo el tema del presupuesto no es por eso que la mayoría de personas pues optamos por un sistema de albañilería confinada o quizá por el sistema que no existe en el reglamento que es albañilería confinada y lo combinamos con pórticos amigoyete es la otra cara del edificio edificación más que todo la fachada de esta edificación no el cual miren como ustedes pueden apreciar es full pórticos pero a su vez también vemos que se ha usado placas ahí en el centro ahí en el centro de toda esta edificación también se ha usado placas amigos miren y hagamos un poco de comparación no en este sistema en este sistema de pórticos como se le ha considerado placas entonces no estamos hablando sólo de pórticos sino ya estamos hablando de una edificación dual y miren esta edificación no pero si nosotros la comparamos justo acá miren al costado están construyendo una vivienda de albañilería confinada que es esta vivienda no entonces aquí podemos apreciar que los muros están confinados con las columnas eso quiere decir que aquí el muro también forma parte de la estructura de la vivienda o sea no solamente la columna de confinamiento porque a esa columna netamente en la idea confinada no la llamamos columna si no le llamamos confinamiento entonces tanto la columna y tanto el muro forma parte de la estructura de la vivienda y miren por ejemplo aquí han asentado el ladrillo de cabeza miren ladrillo de cabeza no porque porque el muro es la estructura de la vivienda pero en este otro sistema entonces ustedes ya podrán notar no que por ejemplo acá no hay ni un muro pero seguramente los muros ya van a ser como tabiques como divisiones quizá drywall pandereta en realidad aquí los muros no interesan porque todo ese sistema es dual todo ese sistema se basa en columnas grandes vigas grandes y también las placas amigos ese es un poco de la información que les quería traer el día de hoy espero en verdad que te haya ayudado que te haya ayudado a despejar algunas dudas que hayas tenido acerca de estos dos tipos de sistema yo aquí desde la ciudad de huancayo me despido y ya nos estamos viendo en un próximo vídeo y y y y y y